Gustavo Petru no se quedó callado y lanzó dardos. Uribe y Santos están orquestando un golpe de Estado. El presidente de la República, en una reciente entrevista, insistió que los exmandatarios tienen interés en desestabilizar a su gobierno, con lo que enfiló baterías contra ellos al acusarlos de estar fraguando un plan en su contra. La hipótesis promovida por el presidente de la República, Gustavo Petru, de que se está gestando un golpe de Estado en su contra, ha generado toda una controversia en redes sociales. Más aún después de que el jefe de Estado, en una reciente entrevista, señalara a los exmandatarios de estar fraguando un plan en su contra, a menos de dos años de que finalice su mandato constitucional. Petru, que accedió a responder los interrogantes de cambio, en un diálogo que fue calificado en redes sociales como cómodo para el primer mandatario, dejó en claro que, contrario a lo que se rumora, no empleará los mecanismos que usaron ambos, los únicos que se han reelegido desde que se promulgó la constitución política, en 1991, para perpetuarse en el poder. Y que no promoverá la asamblea constituyente. Ante la de personas que hacen parte de su proyecto político, como la senadora Isabel Zuleta, están impulsando la opción de reelegirse, además de que el representante David Razero ha planteado la intención de que el periodo actual, de cuatro años, se alargue, y si de parte suya hay una desautorización a estas iniciativas, Petru respondió. Y, a juzgar por sus palabras, parece descartar de tajo la idea. Negó que quiera la reelección y se fue lanzar en ristre contra Uribe y Petru. Yo no lo he dicho, fue la respuesta de Petru al citado medio. Y, acto seguido, cuando le cuestionaron sobre el por qué permitía estas manifestaciones, el presidente habló de la intención de Petru y Uribe de promover un golpe de Estado en su contra, aunque no entregó mayores detalles de cómo sería la estrategia de uno y otro para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que entre sí también son contradictores. No voy a prohibir que la gente se exprese. Mucha gente querría que yo pudiera reelegirme, tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado, o el señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reelegieron, afirmó el gobernante, que recordó como él, como representante a la Cámara, se opuso a la posibilidad. Según Petru, lo que hicieron fue cambiar un articulito para abrir la puerta de reelegirse. Entonces, si yo mismo he votado en contra de la reelegción, ¿por qué ahora la querrían? Jamás he planteado que se me reelegie. A mí eso no me interesa, remarcó Petru en este espacio, en el que parece haber despejado cualquier duda con respecto a si respetará lo establecido en la Carta Magna, en lo que respecta al fin de su periodo. ¡Gracias!